La tensión entre Rusia y la OTAN llega a los cielos de Europa La televisión rusa Zvezda emitió este miércoles un vídeo en el que se puede ver un caza F-16 de la OTAN acercarse al avión en el que viajaba el ministro de defensa de Rusia, Sergei Soigou, durante un vuelo sobre aguas neutrales del mar Báltico Según el canal, las imágenes fueron grabadas desde la ventanilla de la aeronave de Soigou. La grabación muestra también como el caza ruso Su-27, que escoltaba el avión del titular de defensa, obliga a alejarse al F-16 El senador ruso Franz Klintsevich aseguró que se trata de una situación absolutamente sin precedentes Tenemos que averiguar si el caza F-16 cumplía órdenes de alguien del mando de la alianza de aproximarse al avión del ministro de defensa, Sergei Soigou, o si el piloto actuó por iniciativa propia, señaló el legislador en un comunicado de prensa Klintsevich agregó que una cosa está clara, de no haber cambiado de rumbo, el caza, de la OTAN, hubiera sido derribado Por su parte, un representante de la alianza atlántica dijo a los medios rusos que el F-16 cumplió procedimientos estándares al divisar un avión que se aproximaba al espacio aéreo de los países del bloque Habitualmente, cuando se intercepta un avión, se procede a identificarlo visualmente, guardando siempre una distancia de seguridad, dijo la fuente, que agregó que los pilotos de la alianza actuaron de forma responsable Este martes Rusia y Estados Unidos protagonizaron su primer roce directo en Siria, después de que la alianza internacional derribara un dron de las fuerzas progubernamentales sirias en una zona desértica del país Era la segunda vez que un avión pro régimen no tripulado era derribado En un comunicado, la alianza detalló que no permitirá a la aviación pro régimen amenazar o aproximarse a la coalición o sus socios El pasado domingo la coalición abatió un avión de la fuerza aérea siria en la provincia de Raqqa por considerar que atacó posiciones de sus aliados en la zona, una acusación que desmintió Damasco Tras los incidentes, el ministerio de defensa ruso anunció que cesaba en su cooperación con Estados Unidos y amenazó con derribar cualquier aeronave, dron o avión de la coalición internacional liderada por Estados Unidos Que sea detectado en el espacio aéreo sirio al oeste del Eufrates El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, anunció que se cancela la ronda de consultas que tenía previsto celebrar con el subsecretario de Estado estadounidense, Thomas Sannon, el próximo día 23 debido a la ampliación de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia El nuevo ataque estadounidense no puede quedar sin reacción, que incluye medidas prácticas de respuesta, dijo Ryabkov al anunciar la cancelación de la reunión, que debía celebrarse en San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia El número 2 de la diplomacia rusa destacó después de la decisión de Estados Unidos de ampliar las sanciones que la situación no predispone a la celebración de tal ronda de diálogo Agregó que, además, Washington, como antes, no ha propuesto nada a este ámbito Estados Unidos impuso ayer nuevas sanciones contra Rusia por su implicación la crisis ucraniana e incluyó a otras 38 personas y empresas en su lista de sancionados ¡Suscríbete al canal!